¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! Vais a estar aquí todo el verano. Y durante ese tiempo vais a tener la oportunidad de dejar atrás todo aquello que no os hace felices. Eso no será un reloj, ¿verdad? Ya sabéis que nuestro primer paso aquí será liberarnos de eso que nos hace esclavos cada día sin que nos demos cuenta. El tiempo. Pero no os preocupéis porque tanto los relojes como los teléfonos que habéis traído se os devolverán cuando salgáis de aquí. Si es que salimos, claro. Cuando salgáis de aquí tal vez queráis vivir sin ellos. Y ahora seguidme. Aún nos queda lo más importante. Encontrar el lugar. ¿Qué? ¿No tenías otro plan para pasar las vacaciones, no? No, yo en cuanto vuelva voy a despedir a mi agente de viajes. Soy Abel. Hola, Lidia. Encantado. Nos van a matar. Así que si vuestro plan es follar como conejitos, hacedlo pronto. Perdón. Perdón.